¿Qué es el equipo de Monterrey? Los rellados actualmente están en la décimo tercera posición con tan solo 20 puntos y Mohamed dice, bueno, tenemos que sumar en un torneo donde hay muchas probabilidades. Lo más importante es que ganamos y seguimos todavía con la ilusión de poder calificar. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para poder mentalizar al grupo y hacer el partido que hicimos en Tijuana. Sabemos que para nosotros es una final y necesitamos ganarla. Esperemos tener la mejor versión nuestra de visitantes. Los puntos que no tiene el superlíder, esos 7, 8 puntos, 6 puntos, más o menos hasta esta época el superlíder tiene 30 puntos. Esos 5 o 6 puntos que le faltan son los 5 o 6 que tienen los que tienen 22. En otro torneo siempre había 1 o 2 calificados y había 2 o 3 con 17 puntos. Están todos en 22, 21 apretados. Es como a uno le puede gustar. Si lo quiere llamar irregular, lo quiere llamar muy parejo. Adrenalina. Entérate de lo último acontecido en los deportes. Te invitamos a ver los siguientes videos en Adrenalina. Gracias por ver el video.